Bueno, me pidieron cómo poner esto dentro de la tableta digitalizadora. La verdad que es tan tonto que a veces cuesta creer que alguien no pueda. Se abre desde una esquina, puede parecer unido, algunos pueden confundirse con que es esta esquina, pero no, es la de abajo. Y no hay mucha dificultad. La ventaja de esta porquería, o sea, ¿por qué no viene impreso? Bueno, además del sistema operativo que puede influir. Que además podés ponerle algún papel debajo para poder calcarlo. Por ejemplo, bueno, lo que sé. Y queda ahí, fijo. Se arruinó un poco y como lo aprieta bastante bien. Bueno, puede tener algunos problemas si la configuración de la pantalla, o sea, la resolución no es widescreen y es cuadrada. Podés dibujar algo medio desproporcionado, pero anda bastante bien. Bueno, espero que haya alguien absorbido. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!